Muy buenas, ¿qué tal estragándules? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo de opinión Y como ya habéis visto en el título, el peor mapa de Battlefield 1, sí, el peor mapa de Battlefield 1 para mí, desde mi punto de vista Pero no, no es por culpa de los desarrolladores que nos hayan traído un mapa mal estructurado, no Este tema va más para los propios jugadores, que hacen que un mapa, aunque sea un buen mapa, los propios jugadores estropean la experiencia Hace que un mapa bueno parezca el peor del mundo, el peor mapa que podríamos haber jugado en Battlefield 1 Y sí, este mapa es el mapa de Loop No Pass, que ya está disponible, solo el mapa, pertenece al DLC de los franceses Pero ya está disponible solo el mapa, como un pequeño anticipo que nos han traído los desarrolladores para que vayamos catando este mapa Y a lo que voy chicos, hasta qué punto un mapa, no digo que este mapa sea la hostia, no digo que este mapa sea el mejor mapa que nos hayan traído los desarrolladores Pero hasta qué punto un buen mapa puede ser estropeado por los propios jugadores, hasta qué punto chicos, hasta qué punto Yo entiendo que este mapa carece un poquito de coberturas cuando juegas en el modo asalto, en el modo conquista Estás muy dispuesto cuando vas a jugar al objetivo, ya sea por los francotiradores, por las ametralladoras ligeras, etc, etc Es parte del juego, qué le vamos a hacer, ¿no? Pero carece un poquito de coberturas Pero qué pasa si a esto le añadimos de que los jugadores no juegan al objetivo y que los jugadores están simplemente jugando de sniper Sí, esto ha pasado a ser, desde mi punto de vista, es mi perfil 1 Y esto me ha pasado a mí, el otro día jugando un par de partidas en conquista y un par de partidas también en asalto Me ha pasado una experiencia desagradable, chavales Ir a un objetivo y verte rodeado de francotiradores alrededor del objetivo, ya sea una bomba, una encom Un telégrafo, estamos en Battlefield 1, un telégrafo, ya sea eso, ya se ha capturado una bandera Estás como muy expuesto He jugado también palomas de guerra, independientemente de que los mapas son muy abiertos Son muy abiertos, pero esto favorece mucho, incita mucho a que la gente pase un poquito del objetivo Se aparte un poquito, se aleje de la zona de enfrentamiento Se aleje un poquito del objetivo, ¿vale? Porque si vas a jugar de francotirador, evidentemente tendrás que alejarte Pero lo que pasa es cuando hay demasiados francotiradores en un equipo O sea, es desagradable, tanto si los tienes en tu equipo como si los tienes en el equipo contrario Si los tienes en el equipo contrario, es imposible moverte por el mapa Si los tienes en tu equipo, no vas a capturar en un objetivo Y si eres un tío que le gusta jugar al objetivo, pues con estos francotiradores en tu equipo Pues va a ser una experiencia desagradable Mi pregunta es, chavales, ¿hasta qué punto puede influenciar, hasta qué punto puede influir Un jugador para estropear un mapa? Yo no digo que estos sean los mejores mapas del mundo Pero un jugador estropea mucho lo que viene siendo la jugabilidad del mapa ¿Por qué? ¿Por qué está pasando esto, chavales? Muchos me decís que es por el tema del rango de acción Por el rango de daño que tienen los rifles de francotiradores El sweet spot, no sé cómo se dice en inglés, tal vez que mi inglés es que es muy penoso Pero ya me entendéis, ¿no? Hay un rango de metros en el cual, pues, de un disparo matas al enemigo Y eso favorece mucho Y también las nuevas especializaciones de la clase de sniper Las nuevas especializaciones que vienen ahora, ¿no? O sea, es un cúmulo de todo Pero que yo le echo la culpa a todo esto, más que nada, a los propios jugadores Decidme vosotros, chavales, ¿a vosotros os ha pasado? ¿Os he encontrado partidas muy desagradables? Ya que este mapa de Lux No Pass está disponible para todas las plataformas ¿A vosotros os ha pasado esta experiencia? A mí me ha pasado ya dos veces Tanto en Conquista como en Asalto Una experiencia muy desagradable ¿Hasta qué punto, chavales, influye los jugadores en un mapa? ¿Hasta qué punto? Yo entiendo de que este mapa, a lo mejor, no tengo ni idea ¿Vale? Pero puede ser, puede ser, corregirme en los comentarios De que este mapa esté ambientado en una batalla real De que este mapa sea una ciudad real, un paso real Y que, pues, por ese motivo, sea un mapa tan abierto Yo eso lo puedo entender, no podemos hacer nada, ¿no? Si vas a hacer un mapa, por ejemplo, ambientado en la Torre Eiffel en París Pues no puedes cambiarlo, tienes que hacerlo tal como fue, ¿no? Tal como es Pues a lo mejor esto es lo que pasa No lo sé tampoco, ¿vale? Gente, no lo sé Pero sí que es un poco molesto este tema Es un poco molesto el que la... ¿Cómo cambiar la mentalidad de los jugadores? ¿Cómo hacer para que... Porque los desarrolladores nos traen un mapa nuevo Con toda la ilusión del mundo, ¿vale? Y esto pasa casi, casi con todos los mapas que estoy viendo del DLC francés Son más o menos parecidos Quitando el de... El que vimos en la Gamescom de Alemania Que es un caso aparte Porque en ese mapa que nos mostraron en Alemania Había gente que jugaba a Battlefield Había gente que jugaba al objetivo Entonces la experiencia cambia Lo mismo ese mapa Cuando llega al público, en general Ese mapa que nos enseñaron en la Gamescom Pasa a ser uno de los peores mapas Pero no por culpa de los desarrolladores Sino por culpa de los jugadores Pero en fin, chavales Yo creo que me habéis entendido por dónde van los tiros de este vídeo, ¿no? Así que simplemente ya para terminar, chavales Cositas A vosotros estáis sufriendo esta experiencia que a mí me ha pasado Lo cual ha hecho que ya no vuelva a jugar más a este mapa Mapa como este, por ejemplo Que estoy viendo en Blade de fondo Fortaleza de FAO También es un mapa muy desagradable Pero también he podido jugar muy buenas partidas en conquista en este mapa Cuando la gente juega al objetivo Es un mapa que me ha divertido mucho Pero cuando la gente no juega al objetivo Cuando la gente se pone a jugar solo de Sniper Pues es un mapa que da un poquito de asco Entonces, chavales Ya para terminar también otra vez Lo repito Soluciones Gente, pasa esto por limitar el número de francotiradores en una partida Yo sé que es un poco tarde para esto Pero bueno, de alguna u otra manera Pues podemos debatir aquí entre los suscriptores del canal Y ver a ver que vosotros ¿Qué solución plantearías a este tema? Al que pues los propios jugadores Nosotros mismos estropeamos Yo sé que A ver, hay gente que le gusta jugar de Sniper A mí también me gusta jugar de Sniper de vez en cuando Pero hay veces que veo que en mi equipo hay mucha gente Yo sí me doy cuenta de eso Hay gente que a lo mejor no se da cuenta Yo cuando veo que en mi equipo hay demasiados Sniper Me cambio la clase Me cambio la clase porque Pues bueno, digo Coño, pues vamos a intentar jugar al objetivo Vamos a intentar ganar la partida Esa es mi mentalidad Pero claro, no todos pensamos igual Hay gente que dice Yo voy a jugar de Sniper Y juega de Sniper sí o sí Pase lo que pase no se cambia de clase Independientemente de que la partida pida Que se cambie de clase, ¿no? O sea, el saber leer una partida Pero en fin, chavales Ya he dicho lo que pienso Ya he dicho pues mi opinión Hace mucho tiempo que no hacía un vídeo de opinión de estos Y hoy pues me apetecía Y aquí lo tenéis, chicos Dejadme vuestras opiniones para vosotros ¿Cuál es el peor mapa que ha sido estropeado Por los propios jugadores? Ya sea el mapa de los franceses El DLC de los franceses Los mapas gratuitos Todos Decidme vosotros El peor mapa que vosotros pensáis Creáis que ha sido estropeado Por completo Por los propios jugadores Esto no me ha pasado a mí No he tenido mala experiencia Con el DLC de los franceses Delsal no pas Con ese DLC No he tenido ningún problema Ni una mala experiencia Ha sido un mapa pues que me he divertido mucho Pero sin embargo en este mapa No sé por qué No sé por qué He tenido esta mala experiencia Así que nada, chavales Dejadme vuestras opiniones Espero que os haya gustado este vídeo De ser así No olvidéis dejar vuestro pedazo de like Suscribiros al canal Si no estáis suscritos Para más vídeos de Battlefield 1 Por mi parte Nada más que deciros Me despido Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego, gandules Adiós